Música 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 Marilena Alvarada y saludos Saludos para José Verganza Ay yo escuché que verga era Música 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 Carlos Romero, saludos. A ver, escuchamos este. Mire, por cierto, un saludo para ustedes, pero mire cuánto les salió el trofeo que tiene atrás de ustedes. Está bien chileno ese, ¿dónde? Ahí está, ahí está. Alexander, saludos. ¿Qué te pasó, chicas? ¿Qué te pasó? ¿Qué le pasó a las chicas? Es la chica de los, ¿cómo está fe? Y en mi chica de los, ¿cómo está fe? Es la chica de los, ¿cómo está fe? Y en mi chica de los, ¿cómo está fe?